Libertad, una palabra que tiene demasiados significados porque dependiendo de a quien se pregunte, dicha palabra toma un matiz distinto. Sin embargo, cuando se trata de sobrevivir bajo un estricto y abusivo régimen donde solo los fuertes tienen el poder y los débiles solo obedecen, la libertad cobra un significado bastante evidente. Como sociedad, tenemos algo en común, y es que si algunos compartimos los mismos ideales, no dudamos en acercarnos a los que también lo comparten. A pesar de las discrepancias, diferencias o cualquier otra excusa que se ponga de por medio, hay algo que es seguro, y es que si unimos fuerzas, así como las personas unieron fuerzas en Kansas City y se pudieron librar finalmente de Fedra, nosotros podemos lograr lo que queramos. Y aunque, sí, aunque suene como un mensaje motivacional, así como el grito de los ciudadanos de Kansas en el inicio del episodio, nosotros como espectadores también podemos dar fe, voz y voto que The Last of Us es sin duda alguna una adaptación digna de llamar la mejor serie del año. ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos nuevamente a un video del canal. Les recuerdo como siempre que mi nombre es O'Neil y esto es Geek Tambulo. Reseguidos hasta más no poder, los hermanos Henry Sam nos demuestran que en ocasiones las personas estamos más que dispuestas a arriesgar a todo y todos con el fin de que los nuestros y solo los nuestros estén a salvo. Que no nos importan las alianzas ni amistades cuando se trata de sobrevivir, pues cuando se nos da a tomar decisiones importantes solo importa una sola cosa, nosotros. Un pensamiento egoísta que es bastante común en la historia de esta índole. Pero si nos dedicamos unos minutos a observar en detalle el accionar de Henry y Joel en el episodio, nos daremos cuenta que existen muchas maneras de afrontar las adversidades. Desde la visión de un hombre que lo ha perdido todo, incluyendo su fe en la humanidad, pero que poco a poco se transforma en una persona mucho más optimista, que incluso logra nuevamente sonreír a pesar de los peligros que los rodea. El poder coincidir con personas que compartan opiniones es casi un paso más en su evolución como personaje y como persona. Porque le crea esa falsa y renovada fe en donde puede incluso creer que no vale la pena vivir en el pasado y avanzar. Pero que aún así no olvida. Porque a pesar de que algunos no se han dado cuenta, hay ocasiones en donde Joel, antes de tomar una gran decisión, mira el reloj que le regaló su hija Sarah. Siendo un recordatorio de lo que sucedió y de lo que obviamente quiere evitar a toda costa. Recuerdo que además aviva dentro del episodio cuando observa a Ellie y a Sam jugar fútbol. Ya que aunque no se nos muestra ese detalle dentro de la serie, debemos recordar que Sarah en los videojuegos sí que formaba parte de un equipo de fútbol. Haciendo que, bueno, técnicamente Joel comienza a pensar en Ellie más que como solo la carga que era días atrás y querer cuidarla a como dé lugar. Henry, por otra parte, opta por tomar decisiones que quizá algunos la vean como malas decisiones. Pero nos formula una interrogante bastante interesante. Y es que, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer para salvaguardar a los nuestros? Para él, la decisión fue sencilla. A pesar de que trajo consigo consecuencias bastante precarias para él y su pequeño hermano Sam. Arrepentido o no, lo hecho, hecho estaba. Y eso era algo que Henry sabía y que estaba más que dispuesto a confrontar si dependía de la sobrevivencia de Sam. De hecho, hay detalles dentro del episodio que son bastante curiosos. Porque incluso Henry nos hace un spoiler de lo que sucederá dentro del mismo episodio. Adelantándose a los hechos cuando le preguntan cómo se supone que escaparía de la ciudad. Cosa que efectivamente cumple tal cual, escapando por las alcantarillas. A todas estas, sin escapar demasiado de la realidad, la serie nos enseña en este capítulo que las personas en su mayoría, en situaciones similares, pueden aliarse en búsqueda de un fin común. Pero que muy a pesar de eso, siempre velarán única y exclusivamente por los suyos. Cosa que claramente nos haría pensar demasiado en situaciones similares. Venga la redundancia. Con quién aliarnos. En quién confiar. E incluso si estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir. Hablando más en concreto del episodio, podemos volver a tener esa tan ansiada acción que había decaído en sus episodios anteriores. Nos encontramos finalmente con uno de los enemigos más peligrosos dentro del videojuego. Pero si hay algo que debe mencionarse, es que también tenemos la sensación que no hemos visto demasiado. Que nos hace falta algo más. Que no todo está contado y que, bueno, se espera mucho más de la serie. Pero les advierto. Si son las personas que esperan muchísimo más. Que incluso las horas de acción mostradas dentro de la serie no es suficiente. Obviamente, sí, les recuerdo que el juego tiene una duración aproximada de 6 a 8 horas. Si quitamos todo el tiempo que se toma entre las animaciones y entre las cinemáticas. Así que no podemos esperar que la trama sea contada de manera apresurada. Ya que aunque básicamente todo gira en torno a los infectados, el hongo, la cura y cómo las personas logran sobrevivir. Bueno, precisamente sin estos últimos no habría historia. No podemos esperar que capítulo a capítulo veamos a Joel despachando a cualquier ser vivo que ponga en peligro a Ellie. Existen muchos otros detalles que se encuentran dentro del episodio. Como por fin la aparición de los cómics coleccionables de Savage Starlight. De los cuales Ellie es súper fan y son objetos coleccionables en la primera parte del videojuego. Sin ofrecerles más detalles, ya que me gustaría leer que encontraron ustedes dentro del episodio. Yo de momento me despido. No sin antes recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales como Geek Támbulo. Tanto en Twitter como Instagram y TikTok. Por acá se despide Neil y nos encontramos en la próxima. Chao, chao.